7 secretos del océano que son imposibles de explicar Número 7. El monumento Yonaguni. Uno de los mayores misterios de Japón, es el origen y la naturaleza de las estructuras de piedras submarinas. Que se encuentran bajo el agua al frente de la isla Yonaguni. Científicos identificaron la estructura frente a Yonaguni y a otras 5 estructuras relacionadas frente a la isla principal de Okinawa. En total, las ruinas cubren un área que abarca 300 metros por 150 metros. Según los investigadores, las ruinas datan de hace al menos unos 5.000 años, según las estalactitas que se encuentran dentro de la cueva submarina, que según los científicos se hundieron con la ciudad. Número 6. Fosa de las Marianas. La Fosa de las Marianas es una depresión del fondo marino que se encuentra en el Océano Pacífico Occidental, a unos 200 kilómetros al este de las Islas Marianas, y es el área más profunda de los océanos de la Tierra. Tiene forma de media luna y mide unos 2.550 kilómetros de largo por unos 69 kilómetros de ancho. La máxima profundidad de la Fosa de las Marianas es de 10.994 metros en el extremo sur de un pequeño valle en su fondo, conocido como Abismo de Challenger. Sin embargo, algunas mediciones llevan su punto más profundo hasta los 11.034 metros. En comparación, si la montaña más alta del planeta es el monte Everest con 8.849 metros, reposara sobre este punto, su cima estaría todavía a más de 2.000 metros bajo el agua. Número 5. Triángulo de las Bermudas. Mucho se ha escrito sobre el Triángulo de las Bermudas, uno de los lugares más inquietantes e intrigantes del planeta. Y sin duda, uno de los rincones que más misterios esconde. Numerosas y extrañas desapariciones de barcos y aviones en la zona con sus ocupantes en el interior, han creado diversas teorías y mitos que nadie hasta la fecha, ha podido desentrañar. Al unir con una línea imaginaria los extremos de las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami, todos ellos en el Océano Atlántico. Se forma un triángulo equilátero de entre 1.600 y 1.800 kilómetros de lado y una superficie de 1,1 millones de kilómetros cuadrados. El término fue acuñado en los años 50 del siglo pasado por varios escritores que pusieron en solza la peligrosidad de la zona, conocida como el Cementerio del Atlántico, debido a sus numerosos naufragios. Número 4. Isla Bermeja. En los siglos XVI y XVII, Bermeja era un elemento común dibujado por los exploradores españoles. Su ubicación a veces variaba ligeramente y su nombre aparecía ocasionalmente como Bermeja con V, aún así su existencia parecía bastante segura, pero a partir del siglo XVIII la presencia cartográfica de la isla comenzó a desaparecer. Pero antes de que desapareciera por completo del horizonte, y su última aparición mapeada se remonta en la última edición de 1921 del Atlas Geográfico de la República Mexicana. Dando lugar a muchas teorías y misterios sobre la verdadera ubicación de esta isla. Incluso hay estudios que dicen que, al menos por los últimos 500 años, no ha existido una isla de ese tipo en esa sección del mar. Número 3. Triángulo del Dragón. El Mar del Diablo, también conocido como el Triángulo del Diablo, es una de esas pesadillas de esos marineros en las aguas de todo el mundo. Situados cerca a la costa japonesa, en el Océano Pacífico, el Mar del Diablo es uno de los 12 vórtices viles situados alrededor de la Tierra. Los vórtices viles son aquellas áreas donde la atracción de las ondas electromagnéticas del planeta son más fuertes que en cualquier otro lugar. En las décadas de 1940 y 1950, varios barcos pesqueros y más de 5 barcos militares desaparecieron en el mar, en un área que se encuentra entre las islas Miyake y Boijima. Número 2. Atlántida la ciudad perdida. La Atlántida fue una isla mencionada por primera vez por el filósofo griego Platón en un escrito que data del año 360 a.C., en el que describe la ciudad como una gran potencia marítima del Atlántico. Es conocida como uno de los misterios más grandes y antiguos del mundo. Según Platón, el reino insular utópico existió unos 9000 años antes de su época, y desapareció misteriosamente un día. Las narraciones surgieron y se cree que la ciudad se hundió en el mar después de un tsunami o terremoto. Según la llamada Atlántida, era una gran isla ubicada cerca al Peñol de Gibraltar y consistía en un templo de Poseidón con muros y canales concéntricos. Número 1. El Kraken. Un calamar gigante capaz de tragarse barcos enteros. Esa podría ser la descripción simplificada de lo que era el Kraken, el cual era conocido por atacar a navíos que se atrevían a surcar los mares de Noruega, entre Islandia y Groenlandia. Cualquiera que reuniera el suficiente valor para ello era difícil que viviera para contarlo. Tal era el poder del Kraken que se dice que con sus brazos podía abrazar a cualquier barco y destruirlos fácilmente. No obstante, en el caso de que no fuese capaz de ello, también contaba con la capacidad de generar un torbellino tan fuerte que hundía a los navíos bajo el agua y no se volvía a saber nada de ellos. Debido a su tamaño era capaz de atacar a cualquier barco sin problemas y tragarse a toda la tripulación para así alimentarse. Toda su historia se remonta a un relato escrito en 1180 por el Reis Berre de Noruega. ¡Suscríbete al canal!